Y eso es para vos, y eso es también, y eso es también ¿De qué son los dibujos? Es un cuadro, y eso es una tarde de ser, y eso es el día, y eso es una tarde de ser de Brasil Bueno dale, tirale un beso, nos vemos en la crucero Nos vemos en la crucero